hola hola hoy es una de esas fechas súper especiales que no podemos dejar pasar sin celebrar hoy es 31 de diciembre vamos a esperar ya vamos a recibir el año nuevo ese 2017 y que te digo yo que haga rescata todos los momentos maravillosos de este año que se termina que como mínimo estoy segura que recibiste 366 bendiciones como mínimo de pronto tuviste momentos no tan buenos no tan deseables sabes que las bendiciones a veces vienen disfrazadas de maldiciones trata de entender por qué y si y así no lo entiendas perdónalos y déjalos ir y que te deseo lo mismo que me deseo a mí abundancia abundancia de amor abundancia de salud abundancia de buenos momentos de momentos maravillosos mágicos que se pueden dar todos los días abundancia de buenas relaciones abundancia material obviamente eso es lo que te deseo a ti y si lo deseo para mí imagínate es lo mejor así que te dejo con un abrazo un beso y empezamos a celebrar desde ya celebremos la vida todos los días no esperemos a que sea 31 de diciembre celebremos cada día agradezcamos cada día que llega y cada día que termina entonces feliz año feliz 2017 bienvenidos todos los años que sean chao chao